¿Cuáles son las claves para ganar un pitch? Pues creo que es un tema sin duda muy interesante porque en esta ponencia voy a darles lo que yo he aprendido en más de 30 años en esta profesión y en donde hemos ganado pitches, a veces no hemos ganado, pero tanto se aprende de ganar como de perder. Entonces no se lo pierdan, creo que va a ser algo, espero, que les va a servir en sus negocios en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.